Este hombre capturado era un contador público que aprovechó que tenía las huellas de uno de sus clientes para pasarlas a una especie de goma que luego se puso en sus dedos, se acercó a una entidad financiera para intentar robarse 150 millones de pesos de la cuenta de su cliente. En las últimas horas fue capturado un hombre que tenía en la yema de sus dedos una especie de goma que simulaba la huella dactilar de una persona a quien intentaba suplantar para sacar una millonaria suma de dinero. Al momento de identificarlo, sus huellas dactilares coinciden unas sí y otras no con el nombre que él nos estaba mencionando. Es por esto que pasamos a una revista física de sus manos, en donde encontramos al parecer un polímero, una cinta especial, ya lo definirá las investigaciones, y tenía las huellas dactilares de otro ciudadano con el cual se estaba identificando. Este hombre de 58 años fue dejado a disposición de la autoridad competente y deberá responder por el delito de falsedad personal. Las autoridades investigan si el sujeto habría suplantado a otras personas en la capital. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!